El judo es un deporte olímpico de origen japonés que puede traducirse como el camino a la flexibilidad. En Chimbote, Brigitte Ibáñez Medina es una adolescente de 16 años que practica este art desde los 10 y recientemente se llevó el primer puesto en la categoría menor de 70 kilos en el campeonato nacional de judo, realizado en Lima dejando el nombre de Chimbote en Alto. El siguiente deberá participar en el campeonato sudamericano de judo y para ello necesita participar de las clasificatorias que se realizarán en Arequipa el próximo 20 de julio, pero no tiene los medios económicos para hacerlo. Participo en los Juegos Sudamericanos que se va a realizar en la ciudad de Lima. ¿Tiene recursos para viajar al equipo y participar en este campeonato? No, solamente los amigos que apoyan a mi papá. Sí, porque somos los pocos que vamos a participar, yo y mi hermano, porque ha habido varias instituciones que no están practicando, pero se va disminuyendo cada vez más el judo acá en Chimbote. Por su parte, Martín Ibañez Rodríguez, el papá de los menores, señaló que en Chimbote son pocas las academias de judo y han desaparecido por falta de apoyo de instituciones locales. No, no hay incentivo, mucho incentivo. Están muriendo las instituciones de judo acá en Chimbote. ¿Cuántos clubes se ven a ver? Ha habido varios clubes de judo. Tenemos la Universidad San Pedro que tenía judo, acá tenemos el Círculo Negro que tenía judo, Taquenori que está quedando recién, Universidad de Santa, también que no participa allá. ¿Cuando las municipalidades, los eventos de verano, promueven judo? Este año no ha promovido. Hace dos años atrás se han olvidado de judo. Prácticamente, ¿no? Es que no hay un conocimiento de lo que es el judo, ¿no? De lo que es formativo, de todo lo que es importante para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.